Va a pegar Riquelme, la va a tener Boca. Por ahora, la recopa es para Boca. Le quedan segundos. ¿Le va a pegar Román o la va a tener Boca? Hay tiro libre para Boca. Román le pegó al arco. Le pega y lo hace. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca campeón!